Llegó el momento más esperado de la semana, el momento del relax con Indira Leal para que nos ponga en contexto con esas recomendaciones de lo que podemos hacer el fin de semana. Indira, saludos, bienvenida. Hola, hola, qué feliz viernes con este cafecito. Aquí estoy musical, porque hoy vamos a hablar de música también. Cuéntame cuáles son las opciones con qué quieres empezar, Indira, el día de hoy. Ya yo me adelanté con el café, pero bueno, estoy muy atenta en los comentarios. Mira, el teatro, el teatro Trail. Si quieren ver buen teatro, comedias sabrosas, ricas, vayan al teatro Trail. Tienen esta obra que se llama Papá Frito, que es sobre el drama, comedia de tener un hijo o no tenerlo, o sea, quedas embarazada la primera vez, todo esto. Además que en el teatro Trail siempre hay todas las comedias de Alexis Valdés, quien es un cubano, autor estupendo, que vive acá y de verdad que yo no he visto ninguna obra, que no puedas reírte de Alexis. Yo tuve la oportunidad de hacer una con Frankie Virgo en microteatro. Y todas son, todas están muy, es divertido. Vayan al teatro Trail, eso está en la calle 8. Esta obra es súper divertida, siempre tienen un actor invitado y ellos rotan mucho las obras, así que tienen que estar pendientes porque cada vez ahí, viernes, sábado y domingo, hay tres obras diferentes. Eso ahí en la calle 8. Y en la sala de catarsis está nuestro querido Cabeto también, que es muy bueno. Por ahí vienen sorpresas en el teatro Trail porque, mira, siempre, siempre es rico estar allí y además que los dueños son un amor y te atienden estupendo. A mí me encanta el nombre, me parece que está buenísimo, Papá Fritos, porque muestra un poco esa realidad, ese drama, como lo señala L.G., de ser padres, no es fácil. No es fácil. Nosotros hicimos una movida con esta obra y de verdad tuvimos la oportunidad de, este es un reestreno, de entrevistarlos a ellos y hablar un poco de ese drama comedia de ser padres después de vivir una vida loca. Sí, sí, totalmente. El nombre le quedó, pero imposible, un nombre mejor que ese. Así que vale la pena verlo. Papá Fritos es una obra de 75 minutos, o sea que ustedes pueden ir cómodos. Y también hay otro evento, Indira, que tiene que ver con patinaje sobre ruedas. Échame el cuento de eso. Esto es una actividad realmente. Eso es que hace a Kendall, se llama Super Wheels, y si no tienen dónde llevar a sus niños. Mucha gente que me ha preguntado, ¿qué se hace en esta área con niños o con adolescentes? Este es un sitio que se llama Super Wheels, está cerca de Kendall, búsquelo, y ven exactamente la dirección. Y tiene videojuegos, tiene luces, y tiene aquella pista de patinaje que vas a estar ahí, por lo menos, calcula que vas a estar por lo menos dos o tres horas de entretenimiento aquí en este sitio porque, bueno, tienes de todo. Para adultos también, por supuesto, puedes patinar allí, tragos, hay de todo un poco, y la parte de videojuego está bastante nutrida, así que creo que es una actividad que muy poca gente sabe que aquí hay estas pistas de patinaje. Este patinaje es normal, pero también hay pistas de sobrehielo, de patinaje sobrehielo, que eso podemos recomendarlo un poco más allá. ¿Ha ido a alguna de estas? Sí, he ido a una, pero estoy así como Bambi, porque no es fácil. Los chamos sí ya agarran la dinámica más rápido que uno, pero vale la pena, es una actividad diferente. Por cierto, Indira, siempre estamos tras la búsqueda de esas opciones que nos brinda relajarnos, como son las clases de yoga, y si son gratuitas más todavía. Coméntanos, ¿qué se tiene por ahí para hacer yoga así frente a un espacio natural? Sí, esto es en Aka Brickel, esto es un hotel, y brinden estas clases de yoga. Hay varias, yo ya les he dicho en algunas oportunidades que varias ciudades tienen estas clases de yoga gratuitas para la gente, pero esta tiene la particularidad que está dentro de un hotel, que además sirve un desayuno súper rico, que también puedes después del yoga hacer tu brunch allí. El hotel ofrece esto, pero tú puedes ir allá, lo único que tienes que llevar es tu mat, tu botellita de agua y disfrutar del yoga. Esto queda en Brickel, así que si vives cerca de allí, no hay nada más rico que empezar el día con una buena clase de yoga, y si es gratuita, como tú dices, mejor todavía, ¿no? Totalmente, te imaginas, la yoga te relaja y después el brunch, o sea, espectacular. Por cierto, quería decirte que Triada me encantó, la recomiendo ampliamente, y además saber que es un caso de la vida real, no tienes idea de que esas cosas pueden ocurrir. También nos tienes otra serie que tiene que ver con hechos reales, quisiera que nos comentaras. A mí me encanta esta serie, de verdad, está muy bien hecha, está muy bien actuada, la dirección de arte y el vestuario es, bueno, a mí me encanta esa época, me fascina esa época, y esto sí está basado en el hecho de la vida real, porque esta fue la primera abogada italiana, y es Lidia Poet, está basada en eso, por supuesto, está hecho ficción, con algo de romance, algo para hacer un buen espectáculo, son diferentes casos en donde ella pelea mucho y se ve mucho el asunto de la época de cómo ella lucha con ser una mujer profesional a finales de 1900, así que te imaginas de 1890 y pico. Entonces te imaginas cómo era aquello de, ¿cómo qué abogada? Una abogada, mujer, nadie la aceptaba. Entonces ella se alía a su hermano, que es abogado, ese sí es hombre, y lo aceptan en todas partes, pero la que resuelve realmente los casos es ella. Y es tan linda la serie, está tan bonita que vale la pena y es estupenda. Yo me la estoy disfrutando, me falta el último capítulo y la recomiendo al mil por ciento. Yo la empecé a ver, tengo que avanzar, pero es bien rebelde, así que me encantó este estilo de películas donde muestra cómo la mujer puede trascender a lo que son los patrones de la época, como tú decías, las mujeres no tenían cabida en ese mundo del derecho. Hay también series que tienen que ver con crimen, con suspenso, que llama mucho la atención. ¿Nos puedes recomendar alguna? Bueno, mira, esta es mayor, The Mayor of Kingstown, él es el alcalde de Kingstown, esta es una serie americana, esto lo pueden ver por Paramount, y están sacando la segunda temporada. Esta Kingstown es un pueblo estadounidense donde, digamos, la actividad económica, y la actividad se caracteriza por la cárcel. Entonces, es bien interesante, porque todos los hechos son alrededor de tener el encarcelamiento y la corrupción que todo esto implica, y la lucha entre las familias y el poder, por supuesto, que hay detrás de todo esto. Entonces, esto ya se lanza en la segunda temporada, y me parece que tiene esa diferente, diferencia de otras series policiales y todo esto, sino que es un poco de cárcel, y que además, todo lo que es la corrupción, el racismo, todo lo que implica estar en una cárcel en Estados Unidos, y es así como, ¡guau! Entonces, si te gustan ese tipo de series, pues esta la recomiendo a Neil también. Indira, para la gente que dice, no, yo no me quiero conectar con una serie porque es muy larga, prefiero una película. ¿Qué película nos recomiendas? Mira, estamos recomendando desde hace ratito de que dieron las nominaciones algunas de las películas que están nominadas, o algunos de los actores están nominados, y esta es Star, la de hoy Star, que es protagonizada por Cate Blanchett, que esta es estupenda, estupenda, ella se ganó a lo de Golden Globe, se lo tiene que ganar porque creo que supera a todas las actuaciones que ella ha hecho antes. Esto, por supuesto, esta película también ha creado fricción con algunas de las personas que de repente se van a los extremos, o muy feministas, o muy machistas, entonces hay contenido de esto, ¿por qué? Porque se maneja el poder, el poder detrás de lo que es una orquesta sinfónica. Ella es compositora, ella es directora de orquesta, ella se enfrenta a todo este mundo masculino también, y maneja todo lo que son las cuestiones del poder, la manipulación del poder, y para llegar a todo esto. Y es una película que no es una película que tú puedas decir, bueno, es una película amable, ligera, no, te pone a pensar, te pone a, va más hacia el lado de las películas independientes, porque tiene una propuesta, tiene una propuesta cinematográfica, me refiero, tiene la luz, la fotografía, la actuación, está muy, muy, muy cuidada, y es una película que se ha ganado nominaciones y recomendaciones por la crítica mundial. Esta la puedes rentar por Amazon Prime, tienes que comprar un poco, cinco dólares, seis dólares, o te vas para el cine, que, bueno, bien vale la pena ir al cine, hoy en día ya, ya podemos. Sí, como lo dices, la crítica amó esta película, ha sido considerada como una de las mejores del 2022. ¿Qué tenemos para la movida Miami, que nos puedes adelantar? Bueno, para la movida Miami, tal vez que tenía guardado un programa que no lo lanzamos en ese momento, porque fue el huracán Ian, y esto fue una visita que hicimos, y hice con unas chicas, con unas amigas, fuimos a Sarasota, fuimos a aquel museo del circo, y bajando, pues nos paramos un poquito en Venice Beach, que es una belleza de playa, y fuimos al downtown, descubrimos que hay unas sirenas, hay toda una exposición de sirenas allí, en el downtown, que además van a ser a beneficio de la ciudad, porque las van a vender, y es lindísimo ese pueblo, y después bajamos un poquito más, cuando íbamos ya al camino acá a Miami, y nos paramos en Fort Myers, esto fue antes del huracán, y después vi que, enseguida que pasó el huracán, lo chequeé, y no les pasó nada, menos mal. Esto es un museo de Edison Winter State, se llama, porque Edison, el inventor de la... Ah, por eso. Y tenía una casa allí, que además, él invitaba a sus panas para estar allí, quienes eran sus amigos, Ford y Firestone. Entonces, ellos tenían estas casas de invierno, no se puede decir de verano, porque venían precisamente para pasar el invierno aquí en Florida, y tenían el laboratorio de caucho, se ven los árboles de caucho, cómo crearon los cauchos para los autos, están las bombillas, es un descubrimiento. Y tú dices, estos tres genios, imagínate una charla de estos tres, allí, viendo el atardecer, en una casa en Florida. Ellos estaban allí. Y hay uno de los cuentos que recibieron al señor Kellogg's, por ejemplo, allí. O sea, como que nos reuniéramos nosotros dos, y Freddy o Leo. Y entonces... Exacto. Imagínate esas conversaciones. Todas esas empresas. Pero bueno, pero esto es... De verdad que vale la pena, si lleva a tu hijo allá, porque va a morir con todos los carros antiguos, todo lo que hay allí, todo el descubrimiento de saber que estos genios estuvieron allí. A mi hijo le encantan los carros antiguos, él tiene una pasión por eso. Nunca cuando vamos a los parques, él quiere fotos, pero cuando pasa por donde está un segmento de los autos antiguos, ahí él quiere sus fotos porque le encanta. Sí, porque ahí hay mucho... Se puede poder coleccionar esos carros. Y dirás, gracias por todas estas recomendaciones, ya estoy loca por llegar y ver las películas, las series, todo. Gracias, gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo, hasta la próxima semana. Disfruta mucho. Igualmente.